¿Qué pasa con el centro de faenamiento? ¿Qué pasa con los bomberos que ya hemos terminado y ahora nos hemos reunido ya con el señor rector también? Entonces estamos avanzando en este proceso. ¿Esto será entonces una realidad para este sector? Es decir, complementar el tema a más del centro de faenamiento. Sí, 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 es un área completa. Tenemos el parque de la familia también, que está muy cerca de allá y van a haber otras obras complementarias también en Pueblo. Con lo que respecta a la planta de faenamiento, ¿en qué porcentaje va avanzando la obra? Estimo que ahora debe estar en un 30%, o sea, un poco acelerado. Teníamos retrasos, obviamente, que generaron muchos inconvenientes, pero hemos tratado de que el contratista haga jornadas extras, capaz de que se pueda complementar en los plazos estipulados. Para agosto, septiembre de este próximo año ya podríamos estar inaugurando. ¿Y el costo final cuánto va a ser esto? Está aproximadamente unos 2 millones y medio la obra civil. Adicionalmente, eso habría que poner los equipamientos que habían sido comprados anteriormente y los adicionales que se están poniendo. La idea es de que sea un negocio un poco sustentable. Esto quiere decir que tengamos corte de la carne, que tengamos empaque al vacío. Entonces, con todos estos servicios vamos a ser muy competitivos. Ahora, el tema de los equipos que se compró en inicio, ¿cuánto nos garantiza de que estén funcionales? ¿Han pasado mucho tiempo? La garantía original de fábrica ya no la tiene por los años que han pasado, pero obviamente por responsabilidad de la prestigio de la marca, ellos van a garantizar obviamente ese producto. ¿Se estima entonces de que Pueblo y ese sector va a ser un generador de economía? Totalmente, a pesar de la oposición política por parte de la Junta, más bien solo del presidente de la Junta, porque el resto de vocales más bien han apoyado varias obras que se están haciendo. Los restos vocales también están apoyando el parque de la familia, los adoquinados, el asfaltado. Entonces, yo creo que a pesar de las posiciones políticas, creo que Pueblo es una de las parroquias más beneficiadas con estas obras. Pueblo es una de las parroquias más beneficiadas con estas obras que se están haciendo.